No ves que eso puede cambiar Si les damos las manos, los míos podrán ayudar Buscar y mendigar amor Sé que dentro su cuerpo es verdura bañada de horror Da tus manos, ellos no podrán, no podrán pelear Da tus fuerzas, ellos necesitan más Olvidas que fuiste un niño, olvidas de amar Vencer hay gran ave mortal Solo piensa que el cuerpo es carnada para explotar Da tus manos, ellos no podrán, no podrán pelear Da tus fuerzas, ellos necesitan más No olvidas que fuiste un niño, no olvidas de amar Agabundo, buscando respuestas, buscando calor Agabundo, fue fruto del ardor que el hombre sembró Agabundo, fue fruto del ardor que el hombre sembró Agabundo, fue fruto del ardor que el hombre sembró Solo piensa que el hombre sembró No olvidas de amar No olvidas de amar Da tus manos, ellos necesitan más Olvidas que fuiste un niño, olvidas de amar Arabundos, buscando respuestas, buscando calor Arabundos, fue fruto del árbol que el hombre sembró Arabundos, buscando respuestas, buscando calor Arabundos, fue fruto del árbol que el hombre sembró Arabundos, fue fruto del árbol que el hombre sembró